Esta tarde me he acordado de ti. De pronto el cielo se ha cubierto de nubes y enseguida ha descargado la tormenta. Durante un rato ha llovido torrencialmente, como a ti te gusta. Después el calor ha sido más sofocante que de costumbre. Los árboles han comenzado a dar su fruto. Son pequeños y están ordenados en largas hileras. Creo que el chaparrón les ha venido bien. Cuando acaben de salir adelante me gustaría plantar árboles grandes, que con el tiempo se hagan inmensos, aunque tú y yo no lleguemos a verlos. ¿Cuál es tu última marca? Supongo que Matías no se dará por satisfecho y siempre te pedirá más. Es su oficio. Salúdale de mi parte. ¿Esto es difícil? Ya lo sé, pero sigue. ¿Qué hay de cena? Con frío. ¿Con sopa? Con todo. ¿Y la carne con tomate? Sin tomate. A mí sin tomate no me gusta. Pues tú verás. Contéstame pronto y cuéntame cómo andan las cosas. No seas tan perezoso como yo. Cualquier día apareceré por ahí. Díselo, mamá. Miguel. Diré lломé. ¡Guau! Mira, perfecto. Amén. Gracias.